Arlín Rodríguez se encuentra en un set especial de Telesur allí en el corazón de La Habana. Arlín, bienvenida. Adivina con quién estoy. Estoy nada más y nada menos que con nuestra anfitriona. Creo que se los había adelantado, la máster Magda Resig Aguirre, quien es la directora de comunicación de la oficina del historiador de La Habana y trae en exclusiva cuál fue el recorrido de la comitiva de Obama por La Habana Vieja Patrimonio de la Humanidad. Magda, ¿estuviste? Sí, estuve, estuve y puedo contar algo. La lluvia. Sucedió una lluvia intensa. Que sigue cayendo. Que sigue cayendo ahora y nos acompaña, bien cerradita, porque sabemos que está entrando un frente frío a La Habana y eso aligera de alguna manera el clima también, tanto calor no es tan bueno. Bueno, el recorrido comenzó por la Plaza Fundacional de la Ciudad de La Habana, que es un espacio emblemático de los habaneros, al pie de un templo, que es el templete, como le llamamos, un pequeño templo conmemorativo de la Fundación de la Ciudad, donde se erige la ceiba a la que los habaneros acudimos habitualmente para realizar esa suerte de ceremonia de culto y de petición de buenos deseos. Muy cerca, porque porona la plaza, está la estatua consagrada al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, el hombre cubano, que liberó a los esclavos y que peleó tantos en nuestra guerra de independencia por la libertad nacional. Ahora, Mayra, perdóname un momentito, porque en las imágenes que vimos se vio una ofrenda floral junto a la estatua de Céspedes, pero no se vio que la pusiera el presidente de los chavos. Bueno, nosotros tenemos una hermosa costumbre, porque el historiador de La Habana nos ha enseñado siempre a venerar a nuestros próceres. Los monumentos públicos del centro histórico suelen tener siempre esas ofrendas que en nombre de la nación colocamos al pie de nuestros céspedes. No la puso la delegación, doctor. No, no es una ofrenda propuesta por la delegación Obama. Es más bien el ritual de homenaje, de recordación a la memoria de nuestros héroes que realizamos en el centro histórico de La Habana. Y acto seguido se produjo la visita al palacio, al otrora, palacio del segundo cabo, que es un edificio emblemático que fue segundo en importancia en el periodo colonial en esa plaza y que hoy en día es un centro para la interpretación de las relaciones culturales entre Cuba y Europa en general. Y en este centro especialmente hay un salón donde aparecen dos obras muy hermosas que interpretan nuestra historia. Una de ellas tiene que ver con la conquista y colonización de América, Hernán Cortés en las costas de México, y la otra es muy simbólica porque forma parte de ese mundo de la libertad de pensamiento asociado a la nación norteamericana. Y es un cuadro que recrea el momento en que los peregrinos del Mayflower desembarcan en Primo, en Estados Unidos, en un instante en que venían huyendo de la intolerancia religiosa europea. O sea que es un momento interesante y a veces poco conocido de la historia norteamericana desde nuestro país. Y después transitar... Gracias a tu oficina, los televidentes de Telesur pudieron ver en qué consiste este cuadro, que es un pintor belga. Espero que les haya gustado mucho. Es de un pintor belga que se llamó Gustav Guapers, y que fue un pintor muy reconocido de Europa, pero que también recibió diversos encargos para recrear un poco la vida y la historia norteamericana. Por otro lado, había un interés muy especial del historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal, quien acompañó al presidente y a la primera dama en este recorrido, de mostrarle un cuadro muy significativo de James Landing, que atesora el Museo de la Ciudad de La Habana, que es un retrato al óleo precioso de Abraham Lincoln. Y este retrato forma parte de la colección del Museo de la Ciudad de La Habana, que se radica en ese Palacio de los Capitales Generales, donde también hay otros muchos óleos y serigrafías y pinturas, e incluso actas propias del Congreso de los Estados Unidos, entre otros documentos importantes, que recrean esa historia de relación de la nación norteamericana y la nación cubana, quiere decir, son puntos que desde el punto de vista cultural nos entrelazan y nos anudan. Y es muy significativo, por ejemplo, que ahí está el tesoro del retrato de Thomas Jordan, el hombre que vino en la expedición del PES a Cuba con esos norteamericanos que pelearon por la independencia cubana. Henry Riff, entre ellos. Por ejemplo, Henry Riff, que es uno de nuestros grandes emblemas, hoy una de las brigadas solidarias más importantes de Cuba, que lleva salud a todo el mundo, lleva el nombre de un norteamericano. Es algo simbólico y muy trascendental. Y ese nombre se lo puso precisamente Fidel Castro a esa brigada. Claro, cuando el Catrina... Porque el momento de tenderle la mano a los Estados Unidos, en ese momento de contingencia climática, sirvió para este tributo. Y Henry Riff viene emblematizando, representando, a aquellos norteamericanos que pelearon por la independencia cubana. E igualmente, en el entorno de esta renovación y apertura de relaciones, hemos realizado la publicación de un texto inédito... Eso te iba a preguntar. ...de Henry Riff, que se titula Cuba y la guerra de independencia de los Estados Unidos. Emilio Roy fue el primer historiador de La Habana. Fue el antecesor de nuestro actual Eusebio Leal. Y Roy fue un gran conocedor de la historia de relación entre Cuba y Estados Unidos. Pero en su libro revela pasajes interesantes de nuestro intercambio, especialmente la relación que tuvo George Washington con La Habana. ¿Sabes que Washington estuvo en La Habana? Aquí mismo. Aquí mismo. Casi que fue vecino tuyo. Cómo no, casi que fue vecino en la plaza de San Francisco. En el año 1762, cuando los ingleses toman La Habana, Washington venía como uno de los oficiales. Y siempre Leal nos ha enseñado, nos ha llamado la atención sobre su presencia en el interior de ese templo. No era un templo anglicano. Lo que se produjo fue un rito mazónico bajo esa consagración a York. Pero, sin duda, a pesar de la contienda con el obispo de turno, Pedro Agustín Morel, se logró fundar esa ardenina amazónica y se hizo en el interior de la Basilica de San Francisco. Y por otra parte, visitando Monvernon en Estados Unidos, pudimos comprobar junto al historiador porque esto está suscrito por los principales biógrafos de Washington. Además, Washington tuvo muy buenos amigos cubanos porque se dice que la historia de las relaciones bilaterales entre nuestras naciones apareció en el momento en que Juan de Miralles fue enviado por el Capitán General y otros patriotas más a relacionarse con Washington. Y desde aquí, desde el puerto habanero, salían naves que llevaban ayuda a esa guerra por la independencia de las trece colonias. Incluso Juan de Miralles fallece en Morristown, casi en las manos de la esposa de Washington. O sea que este libro y estos instantes nos han permitido descubrir esos puntos de enlace entre la historia de los dos países que construyen una relación de respeto por las independencias patrias. Y creo que un poco resume el espíritu de ese intercambio tan especial, tan singular, que se produjo en este día en el entorno de la Plaza Fundacional de Washington. ¿Saliendo de ese recorrido que guió el historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler, y en el que estuviste como parte de la comitiva cubana, te saludaron? Sí, cómo no. Tuve el placer de saludar al presidente, a la primera dama, algunos de los principales directivos de la oficina, así lo hicieron. Y estaba acompañado por sus hijas y su suegra. Y su suegra. Es decir, la madre de Michelle. Una comunidad bastante amplia, pero bueno, en el instante en que los principales directivos que apoyamos a Leal en este trabajo, tuvimos el honor de saludarlo, en representación de otros muchos que trabajan en la oficina del historiador, estuvimos allí. Y bueno, fueron momentos que marcan... ¿Viste interés de la delegación en la historia que les estaban contando? Bueno, por supuesto que sí. ¿Admiración? Incluso hubo una suerte de desvío hacia un área que nosotros le llamamos la cochera, en el Palacio de los Capitanes Generales, que tiene una muestra también de medios de transporte de otras épocas, de algunos de los principales artilugios que se empleaban en ese terreno, en la Habana colonial. En fin, que sí que encontramos una sensibilidad por nuestros asuntos. Tú sabes que el rescate del patrimonio y la rehabilitación del Centro Histórico de La Habana ha sido muy reconocida, no solo con esta visita. Yo creo que a este espacio de tierra cubana no han faltado los más importantes presidentes, hombres de la cultura y de las artes del mundo, los papas han estado con nosotros, en fin. Todos los grandes hombres y mujeres han estado aquí y especialmente recordamos con mucha emoción la visita de Hugo Chávez al Centro Histórico. Y hoy estábamos hablando, junto con el historiador, de la simbología hermosa entre Chávez, Bolívar y Washington, porque Chávez también en algún momento lo mencionó. Bolívar en su pecho llevaba una medalla que el hijastro de Washington le regaló en un momento y que representaba para Bolívar un honor muy grande. Se trataba de un hombre que amaba la independencia de su nación, tanto como Bolívar peleó por la independencia latinoamericana. Y en una señal de respeto y de admiración llevaba en su pecho eso que decía que era su propio retrato y era el retrato de Washington. Fíjate, el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, suele decir, suele hablar, suele expresar de la mejor manera, de la manera más conmovedora casi siempre, del pensamiento de la nación. Ese plantar que decimos los cubanos, decir este es mi mensaje, algo que puedas comentarnos de lo que le dijo Eusebio en alguna de las cosas que le comentó al presidente y a su delegación. Todas las palabras que nacen de los labios de Eusebio traen ese espíritu nacional. Y yo creo que de las cosas más hermosas es poderle mostrar al presidente de los Estados Unidos todo aquello que con gran respeto la nación cubana tesora. Ese fue yo creo que el instante más hermoso, el que implica que en el entorno del respeto mutuo, del reconocimiento de las influencias culturales e históricas, está ese camino de trabajo que debemos seguir, de encuentro, los puntos de encuentro, aquellos que nos unen y no nos dividen. El propio George Washington, y eso Leal lo ha expresado, ha hablado de cómo no tender el odio entre las naciones, de cómo amar a las naciones y que quien odia una nación está siendo de alguna manera esclavo de ese odio. Y entonces ese es el espíritu que creo que animó todo lo que Eusebio Leal le pudo comentar al presidente norteamericano hoy. Es decir, usted ha llegado a una nación donde no hay odios raigales al pueblo norteamericano, donde hay una historia de relación que nos une, y donde solo un ataque a nuestra soberanía podría provocar una reacción enconada. Este es un país solidario, un país que reconoce sus influencias y que respeta a aquellos que claman por la independencia en cualquier sitio del mundo. Especialmente, imagino que para Obama, haber visto estos tesoros que Cuba respeta y que Cuba cuida con celos, haber conocido a los restauradores que han trabajado en el cuidado de esos óleos durante tantos años, debe haber sido interpretado como lo que es, como un gesto de reverencia a la historia, al patrimonio, a lo que nos une como naciones y como seres humanos. Y al respeto que se merecen las naciones entre sí. Fíjate, terminó el recorrido, por lo menos en lo que vimos, en la catedral de La Habana. Digamos que el edificio barroco más importante. Más emblemático de Cuba y en una plazuela que tiene una historia desde el periodo colonial muy interesante. Fue la plaza por donde primero llegó el agua a La Habana. Le llamaban la plazuela de la Ciénaga, anegada siempre. Pero además es una plaza emblemática y hermosa. Yo creo que si hay una plaza en La Habana que nos distingue con esa fachada barroca impresionante, que hoy esa iglesia, lo sabemos, es catedral, consagrada así, y es donde, diríamos, rinde sus oficios mayores, el cardenal de La Habana, Jaime Ortega. Y yo estaba escuchando a uno de nuestros periodistas decir, bueno, la iglesia que tanto ha mediado en este camino, recordando a su santidad Francisco, en este camino de normalizar las relaciones. Creo que también es algo simbólico, en esta noche lluviosa, que el recorrido por el centro histórico haya terminado en ese hermoso edificio colonial. Lástima que no haya estado antes Obama con su comitivo y su familia, y haya presenciado uno de los acontecimientos culturales de los últimos años, que fue el gran concierto de Chucho Valdés con un gran pianista chino también, que tuvo lugar hace muy poco acá en La Habana. Pero bueno, aquí, en la cercanía de la propia lonja del comercio, de toda la oficina del historiador, está el lugar donde tantas veces escribió algo de sus obras o de su periodismo, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, cómo no. El Hotel Ambos Mundos. El Hotel Ambos Mundos. El Hotel Ambos Mundos queda en una esquina preciosa de la calle Oficio, justo cerca del Palacio de los Capitanes Generales. Oficio Mercaderos. Exacto. Y ahí nosotros preservamos como oficina del historiador la habitación emblemática de Ernest Hemingway, el hombre que entregó o puso a los pies de Cuba su premio Nobel en ese gesto tan hermoso y que escribió allí por quien doblan las campanas. Su habitación permanece preservada, conservada, porque en Hemingway se resume ese ejemplo maravilloso de un buen amigo de Cuba, el buen amigo norteamericano de Cuba, que se inspiró en nuestro país, que tuvo muy buenos amigos cubanos y que fue uno de los grandes talentos que sin duda ha dado la literatura y el periodismo de Estados Unidos. No llegó ahí el presidente. No llegó a ir ahí, aunque tengo entendido que conoce muy bien la presencia de Hemingway y sobre todo de cómo los cubanos y las cubanas hemos trabajado denodadamente por preservar el legado de Hemingway en nuestro país. Ahora, queda muy cerca de aquí también lo que fueron los muelles del tabaco. Los almacenes del tabaco y de la madera. Exacto. Y otros muelles. Lugares históricos que se han convertido ahora en centros de atracción turística y donde deben transcurrir algunas otras actividades de la delegación norteamericana. Esperemos eso. Tú sabes que este espacio que vas reviviendo, que forma parte de esa filosofía hermosa del doctor Leal, de que La Habana debe dialogar con su mar de una manera armónica y que de cara al mar pueden suceder los acontecimientos culturales más divinos, se ha venido trabajando en una intervención muy concienzuda de toda la línea de la avenida del puerto de La Habana. Y esa avenida del puerto desemboca en una de las alamedas más históricas, la Alameda de Paula. Cercana a ella están algunos de los antiguos almacenes comerciales del puerto de La Habana que han sido rescatados. Uno de ellos lleva en su interior toda la bella artesanía que se produce en nuestra capital. Y el otro es hoy una fábrica de cerveza, centro cultural, espacio de intercambio nocturno, que es muy hermoso, que se abre al mar en un paso hacia toda la bahía. Y que sí, que todo parece indicar que puede ser uno de los sitios elegidos. Sin duda es el centro histórico, es uno de esos atractivos. Es privilegiado. Es privilegiado. Y entre otras cosas, es el lugar donde estamos casi, porque se hace difícil acceder, como es lógico, con las condiciones de seguridad que demanda, la presencia del presidente. Yo decía aquí, un poco en broma, si de verdad pesa tanto la bestia, el carro ese descomunal del presidente norteamericano, no le hará daño a nuestras calles de La Habana vieja. Bueno, esperemos que no, porque con muchos celos las hemos cuidado a lo largo de los años. Pero bueno, evidentemente, no se ha reportado hasta ahora ningún daño en nuestro centro histórico. Y creo que hemos lucido hermosas galas, como hacemos siempre, que abrimos la puerta a alguien que nos visita. Hemos tratado de que en nuestra capital, y especialmente este espacio emblemático de La Habana, luzca sus mejores galas. Pero yo creo que esas galas hermosas forman parte también de una filosofía de trabajo muy respetada en el mundo, de la oficina del historiador de La Habana. Porque el doctor Eusebio Leal es un contante batallador por el mantenimiento y el sostenimiento de la belleza de La Habana. Y bien sabemos que... Y con sus habitantes. Así mismo. No al margen de sus habitantes. Es una ciudad viva. Es una ciudad viva, es una ciudad habitada, porque no estamos restaurando el patrimonio para contemplarlo hedonistamente. Estamos restaurando el patrimonio en función de las personas que habitan este sitio. Y en definitiva es por y para ellos. Bueno, tendrá la oficina de comunicación de la... Bueno, tu oficina tendrá la posibilidad de construir su relato de este día. Pero pienso que sí. Y que lo hemos ido construyendo. Porque hemos ido de muchas maneras de la mano del historiador, reconociendo los sitios que son como puntos de contacto entre Cuba y los Estados Unidos. Tuve la oportunidad inmensa de visitar con el historiador de La Habana aquellos sitios de Martí en Tampa, en Cayo Hueso, en New Orleans. Imagínate lo que es escuchar a Leal hablando de esa presencia viva de José Martí que allí se respira. Cuando Martí, que fue el prócer que vivió más tiempo en Estados Unidos que en su propia nación, se dedicaba a recaudar los dineros y a conquistar las voluntades para la independencia patria. Y desde Estados Unidos, Martí hizo una labor inmensa por esa guerra necesaria y a la vez tuvo amigos muy importantes en la nación norteamericana. Sin ellos no hubiera sido posible emprender esa gran batalla y gran aventura que suponía la independencia patria. Yo estoy realmente interesada en ver lo que va a salir del relato de la oficina de comunicación de la oficina del historiador de La Habana porque sé que también va a hablar de Latinoamérica. Va a hablar de la... Que Eusebio habló de Latinoamérica, como tú decías. ¿Cómo no? Estuvo seguramente Bolívar, estuvo Martí, estuvo todo mencionado en los oídos vírgenes de esas cosas posiblemente de la delegación norteamericana que estuvo hoy en La Habana. Así que yo estoy interesada. ¿No tienes título todavía para la crónica de la jornada? No, todavía, pero Emilio Roy seguramente nos dará alguno y Leal nos dará otro. Leal tiene algo muy bello en el prólogo de este libro que fíjate que para nosotros es una maravilla y cuando él cierra el prólogo de este libro habla de Henry Riff y cuando se despide, dice ese hombre que vino al mando del general norteamericano Thomas Jordan a pelear por la independencia de Cuba dice Emergió de su dramática ejecución como si se le hubiese otorgado una segunda vida cual símbolo de perpetua amistad Henry Riff encarna hoy el más alto espíritu de la solidaridad de Cuba con otros pueblos del mundo y precisamente un hombre que piensa así está pensando realmente en el posible y necesario intercambio solidario entre las naciones de la América toda eso que Martí soñó que es una tarea que nos queda pendiente y hasta que no sea resuelta hasta que esa América profunda no se entrelace toda desde el norte hasta el sur y sea una sola y los pueblos no nos odiemos lo que pidió también Washington lo que pidió Bolívar hasta que todo eso no suceda estaremos teniendo deudas con la historia y con la necesaria unidad latinoamericana bueno, ¿se me acabó el tiempo? no, mentira la verdad es que hemos disfrutado muchísimo gracias y vamos a seguir de cerca gracias por la colaboración de la oficina yo quería nada más que en menos de un minuto tú puedas decirle a los televidentes de Telesur el valor de este edificio donde está el set aquí frente al convento de San Francisco en la plaza de San Francisco de Asís primero quiero decir que Telesur no debe agradecernos que para nosotros es un honor que elijan este escenario para sus transmisiones que para nosotros es un honor saber que una televisora que defiende tanto a Latinoamérica y que ha expandido ese mensaje de unidad de independencia latinoamericana esté aquí en nuestros predios nos sentimos a gusto recibiendo los dientes hospitalarios serán bienvenidos cada vez que vengan y estamos en una plaza que sí que es muy importante para la historia habanera la plaza de San Francisco de Asís que lleva su nombre por el templo donde precisamente estuvo Washington cuando visitó La Habana es una plaza emblemática fue plaza del comercio sobre todo los intercambios financieros en esta zona estaban y precisamente este edificio nombrado la lonja del comercio que en su cúpula, en su tope lo que tiene es el dios percurio era un espacio para esas transacciones financieras esos movimientos económicos que sin duda emblematizaron a La Habana en el siglo pasado a principios de siglo se fundó este edificio es un edificio que ya alcanza más de un siglo de vida pero que como ves ha sido intervenido debidamente por la oficina del historiador y nos representa nos representa yo creo en el mundo hoy con esta vista tan hermosa que ustedes han sabido promover y aquí está la sede de PDVSA Cuba así es es decir que está Venezuela también en este edificio está Latinoamérica pero más que comercio y aquí estuvo Hugo Chávez en este edificio estuvo en este edificio en este edificio se conservan las fotografías del instante en que Fidel Castro Hugo Chávez y Eusebio Leal se encontraron en La Habana Vieja transitaron por La Habana Vieja y es algo muy interesante porque se unieron tres hombres que de alguna manera hicieron que la historia tuviera una conjunción ya se ha contado en Telesur el momento en que Eusebio Leal introdujo a Hugo Chávez con Fidel Castro y esa misión que cumplió de traer a Chávez a Cuba o sea que de muchas maneras disfrutamos ese día en que los tres estuvieron en este mundo pero el epicentro de Latinoamérica ese día, ese encuentro aquí estuvo el epicentro de Latinoamérica efectivamente, gracias Magda gracias a ustedes porque decía sigue siendo lugar de comercio lonja de comercio pero es sobre todo un lugar como casi todo en este patrimonio de la humanidad que es La Habana Vieja cultural profundamente cultural profundamente humano como todo lo que rodea a la oficina del historiador de la ciudad de esta ciudad patrimonio de la humanidad de esta Habana Vieja patrimonio de la humanidad gracias otra vez volvemos la señal devolvemos la señal a Caracas ha sido un gusto de verdad hablar de primera mano con una de las personas que ha acompañado al presidente Obama y a su delegación por nuestra Habana Vieja gracias Arlín a ti y también a tu invitada gracias por ese contexto hasta pronto